Hola chicas, hoy les traigo un nuevo video y esta vez vamos a estar haciendo unas ricas y deliciosas paletas para este verano y vamos a estar haciendo de dos diferentes sabores bueno para nuestras paletas vamos a estar necesitando nuestros moldes yo tengo estos, ya están previamente limpios y de ahí vamos a estar necesitando los siguientes ingredientes bueno aquí tengo sandía, la porción es la que ustedes, pues la cantidad de paletas que vayan a hacer tengo un limón, voy a estar necesitando lo que es su jugo y tengo chile en polvo y tengo yo de esta marca pero ustedes pueden utilizar pues la marca que, o el chile de su preferencia bueno estos tres ingredientes vamos a estarlos pues pasando por la licuadora bueno nada más vamos a pasar por la licuadora lo que son la sandía y junto con el jugo de limón y de ahí los vamos a estar integrando a lo que son nuestros moldes también vamos a hacer de otro sabor que es con mango y blueberries puede utilizar también fresas o zarzamoras y vamos a estarle poniendo yogur yo tengo este yogur griego y es sabor de coco igual vamos a estar integrando en la licuadora primero lo que es el mango lo vamos a licuar de ahí vamos a esperar a que se congele y vamos a estar vertiendo en medio lo que es unas cucharadas de yogur igual esperamos a que se congele y de ahí por último vamos a estar poniendo el blueberry licuado no vamos a necesitar más ingredientes ni agua ni leche solo vamos a tener paciencia y esperar bueno el mango que yo tengo está previamente congelado eso es muy muy importante porque si lo hacemos pues a temperatura ambiente pues aparte de que van a demorar más nuestras paletas pues cambia la consistencia también las blueberries están congeladas el yogur también lo metí un rato a lo que fue al congelador y la sandía igual está pues fría bueno vamos a hacer primero vamos a estar agregando con a nuestra licuadora vamos a estar agregando lo que es la sandía junto con el jugo de limón bueno chicas miren aquí ya está la sandía licuada y con ayuda de una cuchara vamos a estar poniendo unos trocitos de sandía picados y vamos a estar agregando ahí mismo una porción o la cantidad de chile que ustedes pues elijan y vamos a proceder a vaciar nuestro sandía y así vamos a repetir bueno yo voy a repetir este paso en esta hilera y de la otra en la otra pila o hilera voy a estar poniendo los otros sabores bueno chicas miren así quedaron las de sandía con chile ahora vamos a proceder a hacer las siguientes bueno vamos a estar poniendo en nuestra licuadora lo que es el mango y lo vamos a estar licuando bueno después ya de haberlo licuado nuestro mango con ayuda de una cuchara vamos a estar poniendo porciones en nuestros moldes y de ahí vamos a meterlos a refrigerar para ponerles enseguida lo que va a ser nuestro yogur yo estoy utilizando el yogur sabor coco es yogur griego pero ustedes pueden utilizar natural bueno vamos a hacer el procedimiento de los demás moldes y ahorita regresamos bueno chicas miren ya terminé ahora en una bolsita de esta cipro puse lo que es mi yogur y voy a estar poniéndole la mezcla a nuestro molde bueno estas paletas son muy muy fáciles la hora de hacer después de esto vamos a refrigerar y por último voy a estar licuando de nuevo lo que son las blueberries y vamos a esperar unas dos horas mínimo en el congelador y ya nuestras paletas estarán listas bueno chicas miren ya les agregué la última fruta que faltaba ahora solo las voy a estar poniéndole sus palitos y las voy a meter a congelar durante dos horas y ahorita las veo ya con el resultado final bueno chicas miren ya quedaron nuestras paletas aquí están ya desmoldé algunas y ya también me comí otras bueno esas no las voy a estar desmoldando ya conforme las vayamos comiendo mis hijos y yo y bueno solo desmoldé estas dos para que vean como quedó quedaron super super deliciosas ya casi se terminan y bueno espero y este video haya sido de su agrado y pues no se olviden en comentar, en darle like y sobre todo anímense a hacer estas paletas deliciosas que son super saludables bueno chicas nos vemos en un próximo video bye bye y Gracias por ver el video.